En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos... Bendiciones para todos aquellos que en este día estén sintonizando los medios de comunicación que transmiten la verdad presente 24 horas al día y los 7 días de la semana. Mira, ¿está usted mirándonos en el canal 57.10 de la ciudad de Houston? Bueno, qué gusto nos da de que sea parte de esta audiencia que todos los días se prepara para la venida del Señor. ¿Nos está usted mirando en el canal 51.3 de San Antonio, Texas? De verdad le damos la bienvenida también a la transmisión. Y así sucesivamente en el canal 19.4 de Austin, en el canal 52.7 en Dallas y sus alrededores, en esas cuatro grandes ciudades del estado de Texas, que 24.7 las personas tienen la oportunidad de oír el mensaje de la verdad presente. Estamos nosotros saludándoles hoy y dándoles la bienvenida. Y qué no decir de los radio oyentes, de los que están por el internet, en los canales de YouTube, mirando estas lecciones, es un gusto, hermano, saludarles y al mismo tiempo decirles, prepárense para la venida del Señor. Hermano Ángelo, bienvenido. Pastor, estamos contentos de nuevo. Agradecemos a Dios el aprecio, el cariño, los mensajes de usted, su contribución. Así como dice el pastor, esto nosotros lo hacemos por amor. Este es un ministerio de fe que se sustenta en el Espíritu Santo que toca su corazón y usted pone su ofrenda en este lugar. Te animamos, te pedimos que siga contribuyendo con este ministerio. Hay demasiada obra que hacer. Y no podemos avanzar si no tenemos de su ayuda. El Señor pone en el corazón el deseo de usted ayudar a este ministerio. Usted puede ver en la pantalla las diferentes formas de cómo usted puede y dónde puede contribuir. Nosotros somos solamente los expositores. Los que damos la palabra, los que decimos, contribuya, contribuya, contribuya. Pero Dios es el que pone el deseo en usted y también la fuerza en nosotros para darle este mensaje. Queridos, usted puede llamar también al 214-881-4029 214-881-4029 y puede comunicarse directamente con el pastor para hacer cualquier transacción o cualquier donativo. Si usted tiene algo que quiere donar, aquí lo recibimos. También puede usar el más 1-214-881-4029 que es el WhatsApp, como le llaman. Hermanos, estamos sugiriendo en esta semana cantar el himno Será al albor. Será al albor es un himno que nos renueva sobre el regreso de Cristo. Y ya ustedes, los que han venido siguiendo la lección, se han dado cuenta que esta semana ha sido para tocar especialmente ese tema. Será al albor. Permítame leer lo que es el texto sugiriendo siempre que leas tu palabra de Dios. No te quedes nada más con el texto. Lees, proponte leer un capítulo diario de lo que te guste en la Biblia. Lee la Biblia. Léela, que en ella hay vida. Es el pan que alimenta realmente el cuerpo. El texto de memoria de esta semana es Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2.13 Guardando la esperanza bienaventurada. ¿Quién podrá resistir? Bueno, antes de orar hoy estaremos hablando de su gloriosa y yo digo amén porque a mí me fascina este tema de su gloriosa aparición. Así que no te olvides darle like y compartir esta transmisión si te está gustando dale like y que otros puedan también disfrutar. Así que pastor, vamos a orar para hablar de la gloriosa aparición. Amén. Amado Padre queremos ver esa gloriosa aparición y estamos seguros de que la vamos a ver. Estaremos contigo nos elevaremos y glorificaremos y glorificaremos al igual que todos los redimidos alabaremos su nombre oh que día será ese se queda corta la Biblia cuando dice ¿Quién podrá estar en pie? ¿Qué día glorioso será ese? Alabamos su nombre Señor y anhelamos tu venida. Tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy y con todo el que escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Su gloriosa aparición es el subtema de hoy como ustedes han oído al hermano Ángelo decir hace un momento. Vamos entonces a ver cómo será ese ese momento cuando Jesús venga. Describa hermano Ángelo por favor el regreso literal de Jesucristo desde el cielo. Vamos a leer Mateo 25 este es un texto también a mí me encanta toda la Biblia pero hay textos que cada vez que me acuerdo de ellos me emociona. Usted sabe que Mateo 25 hay una historia sobre una boda y en ese relato en el contexto de esa aparición de esa diez vírgenes aparece Mateo 25 31 dice ahí cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria decimos amén hermanos gloria a Dios cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria hermanos yo no sé si usted ha pensado en ese día como yo lo visualizo pero la gloria de Jehová en todo su esplendor y todos los santos ángeles con él oígame todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria ese será ese será su gloriosa aparición y como leía el pastor en una cita en la lectura de ayer ya no vendrá con un vestido cosido a mano con harapos no ahora viene con mantos reales ya no vendrá como sirviente ahora viene con todas las huestes celestiales de ángeles por eso hermanos es que la Biblia yo repito se queda corta cuando dice quien podrá estar en pie cuando esa aparición venga quien podrá resistir su venida hermanos yo espero en el Señor que usted y yo estemos en ese grupo entonces se sentará en su trono de gloria aquí hermanos y hermanas es donde comienza el reino de la gloria de Cristo en este momento nosotros estamos disfrutando del reino de la gracia se acuerdan ustedes que Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado con su venida pero se acuerdan también que cuando dijo el Padre Nuestro dijo que pidieran allí porque viniera el reino bueno si el reino ya se había acercado con su venida porque había que en el Padre Nuestro decir que venga tu reino él se refería hermanos a este reino el de la gloria cuando él se siente en el trono de gloria hermanos a partir de ese momento es donde el reino entra en esa etapa gloriosa donde el reino de la gracia pasa a convertirse en el reino de la gloria es aquí cuando da inicio cuando el hijo del hombre venga en su gloria será un espectáculo maravilloso algo nunca visto es algo que no tenemos ni idea de lo glorioso que será cuando millares y millares de ángeles vengan con el Señor ah hermanos y hermanas dice el don de profecía que no hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo se iba acercando dice la viviente nube de insuperable gloria y majestad y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús no llevaba corona de espinas sino que ceñía a su frente santa una corona de gloria sobre sus vestidos y muslo aparecía escrito el título rey de reyes y señor de señores su aspecto era tan brillante como el sol del mediodía sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos músicos la tierra temblaba delante de él los cielos se apartaban como arrollado pergamino y las montañas e islas se descuajaron de su asiento así lo vio el enaguay en visión y lo dejó registrado en primeros escritos página 286 ese momento tan espectacular cuando Cristo vuelva y cuántos de los habitantes vivos de la tierra no podrán reconocer tal venida hermanos esta es la parte hermanos que tenemos que abrir los ojos aquí Mateo 24 24 dice porque se levantarán falsos cristos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuese posible aún a los escogidos sigo leyendo ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mira está en el desierto no salga o mira está en los aposentos no le creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre aquí tenemos pastor un relato interesante la palabra donde yo me quiero centrar es engañará ustedes saben algo que la mayoría del pueblo cristiano no cree la venida de Cristo como lo dice la Biblia fíjese si el engaño es grande es más déjenme decirle algo después del libro de Harry Potter creo que si no han cambiado las estadísticas Harry Potter ha sido uno de los libros más vendidos ¿sabe qué libro sigue después de ese libro? un libro que se titula se llama Left Behind dejado atrás que habla de rato secreto y fíjese ¿cuántos de los habitantes vivos en la tierra no podrán reconocer tal venida? bueno imagínense si la mayoría de los que van a la iglesia los domingos están creyendo que se van a ir secretamente eso quiere darme a entender a mí que nosotros tenemos que abrir los ojos para no ser engañados porque se levantarán falsos cristos y harán que ahí es donde está el peligro aquellas personas que les gustan tanto los milagros y basan su fe en hechos y milagros harán prodigio de tal manera que engañarán si fuese posible a los escogidos así que hermanos nosotros tenemos que abrir los ojos pero pastor yo sé que usted también tiene un texto ahí en Apocalipsis 1 ¿qué dice ese texto? así habla Apocalipsis 1 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él si amén así que habrán unos que no van a tener el privilegio de ver la venida de Cristo como una bendición para ellos no la reconocerán en el sentido de que será una bendición para ellos sino más bien algo que le va a causar un gran dolor pues dice que se van a lamentar el término aquí lamentación es cuando alguien se queja de tristeza de dolor de angustia hermanos la venida del Señor mientras será gozo y alegría para los que lo esperan será tristemente esto para los que no lo esperan para los que le traspasaron y para muchos linajes de la tierra será esto que hemos leído pura lamentación solo dos grupos sabrán cuando Jesús venga donde estarás tú ojalá que estés en el grupo de los que van a esperarlo de los que van a abrir los brazos y lo van a recibir Apocalipsis 6 16 y 17 que dicen aquí vamos a buscarlo Apocalipsis 6 16 y 17 dice algo también interesante y decían a los montes y a las peñas cae sobre vosotros y escondernos del rostro aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su vida ha llegado y quien podrá sostenerse en pie que terrible cuadro que cuadro más triste la Biblia nos ha dado provisión para que todos se salven pero aquí presenta que hay un grupo que lamentablemente no acepta esa provisión y llegará el día en que gritarán a las piedras que caigan sobre ellos le dirán a la muerte muerte ahora necesitamos que tú nos lleves pero ni la muerte ese día le hará caso hermanos yo quiero en el nombre del Señor suplicarte que nos pongamos a cuenta con Dios para que ese día cuando llegue no encuentre preparado para su venida y quien podrá sostenerse en pie dice el don de profecía terriblemente dice si habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio porque esta es la exclamación que harán los impíos hermanos que tremendo quien podrá sostenerse en pie cuando Cristo vuelva a la tierra dice los hombres no le verán como preso rodeado por una turba le verán como rey del cielo Cristo volverá en su gloria en la gloria de su padre y en la gloria de los santos ángeles miríadas y miríadas y miles de miles de ángeles hermosos y triunfantes hijos de Dios que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que conocemos le escoltarán en su regreso entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él se congregarán todas las naciones entonces todo ojo le verá y también los que les traspasaron en lugar de una corona de espinas llevará una corona de gloria una corona dentro de otra corona en lugar de aquel viejo manto de grana llevará un vestido del blanco más puro tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y en su vestidura que dice que va a traer y en su vestidura y en sus mulos estará escrito un nombre rey de reyes señor de señores los que los que les encarnecieron e hirieron estarán allí los sacerdotes príncipe contemplarán de nuevo la escena del pretorio cada circunstancia se le presentará como escrita en letra de fuego entonces los que pidieron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos recibirán la respuesta a su oración entonces el mundo entero conocerá y entenderá los pobres débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quien y contra que estuvieron guerreando con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas esto está citando ya lo que acabamos de leer Apocalipsis 6 16 al 17 pero usted lo puede encontrar en el deseado de todas las entes a veces nosotros hay un un dicho muy popular en mi país que dice que ponemos candado después que nos roban a veces nosotros esperamos muy tarde y eso es lo que el señor quiere evitar este grupo que dice aquí entonces los pobres se darán cuenta a quien fue que negaron eso es lo que el señor quiere que evitemos por eso él dice como hemos estado estudiando en estos folletos venid y estemos a cuenta el señor quiere que usted esté a cuenta con él porque el señor a través de la palabra de Dios encontramos tantas veces no quiero la perdición no quiero yo vine para salvar yo vine para salvar así que hermanos le pedimos a Dios y es oración mía de que ninguno de nosotros ni nuestros seres queridos estén en este grupo que le pedirá la montaña y la roca que caigan sobre vosotros y que nosotros podamos decir aquí estamos señor te hemos esperado y usted nos va a salvar oremos hermanos para que esto que acaba de ser el hermano ángelo efectivamente se cumpla con nosotros en la medida en que nos preparemos vamos a orar padre acabamos de leer sobre el momento glorioso cuando tú vengas a este mundo cuando tú regreses para buscar a tus hijos padre hemos visto que será algo espectacular algo nunca visto algo que no imaginamos pero que tendrá dos reacciones gozo y alegría en los que le esperan y que lamento y que tristeza y angustia para los que no te esperan así señor en esta hora suplicamos que nos ayudes para perseverar en la fe para mantenernos firmes y no apartarnos del objetivo que es encontrarnos contigo ayúdanos señor para que en ese momento glorioso cuando tristemente algunos huyan y le pidan a los montes que les escondan oh señor que nosotros levantemos los brazos y podamos decir este es nuestro dios le hemos esperado y nos salvará padre que así sea te lo pedimos en el nombre de jesús amén seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh jesús vencer que así